¡Bienvenidos al Sorteo Loto! ¡Loto! Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro último Sorteo del Día. ¡Qué alegría compartir con ustedes en esta noche de martes 1 de octubre del 2024! Hoy damos la bienvenida al mes de la lucha contra el cáncer de mama. Te comento que el reloj está marcando las 9 en punto de la noche y te saluda Abigail Robelo. Hoy me encuentro en la grata compañía de Marbella. Muy buenas noches, Marbella. Buenas noches, Abigail. Buenas noches, jugadores. Qué gusto saludarles nuevamente ya finalizando nuestro día y dando inicio a un nuevo mes. Asimismo, quiero darle la bienvenida a nuestro abogado y notario, quien certificará cada uno de nuestros sorteos. Es así, Abigail, como ya iniciamos la diversión y esta vez será que me acompañen a ganar mucho más junto a Juga3. Espero que ya tengan ese boleto ganador en mano porque vamos a conocer tres dígitos afortunados. Atentos, jugadores, porque en este momento vamos a conocer cuál será ese primer dígito afortunado. Y este es el cero, segundo dígito. Atentos. Este es el nueve. Tercer y decisivo dígito ganador, cinco. Tu número favorecido para Juga3 es el 095. Muchas felicidades. Es momento de ganar como solo los catrachos lo sabemos hacer junto a premiados. Tiene esa guía catracha en mano porque vamos a conocer en ambas posiciones un número ganador. En tu primera posición, tu primer dígito es el uno. Segundo dígito. Este es, atentos, porque este es el cuatro. En tu primera posición, tu número ganador es el catorce con su catrachada bucero. Segunda posición, primer dígito. Este es el nueve. Segundo dígito. Suerte. Este es el uno. En tu segunda posición, tu número ganador es el 91 con su catrachada gallo. Con mucho gusto reitero tus números ganadores. Posición uno, catorce. Posición dos, noventa y uno. Muchas felicidades. Ahora sí es momento, jugadores, de que me acompañes a conocer cuáles serán esos tres números afortunados junto a Juga3. Atentos, porque vamos a conocer ese primer número favorecido. Suerte y tu primer número ganador en Pega3 para esta noche es el 02. Segundo número seleccionado. Este es el 23. Ahora sí vamos a conocer ese tercer y decisivo número. Este es el 59. Tus números favorecidos para Pega3 son 02, 23 y 59. Muchas felicidades a cada uno de nuestros ganadores. Regresamos con Abigail, quien está lista para hacer de tus sueños una realidad junto a Diaria. Gracias Marbella y vos, jugadores. Espero que tengas ese boleto en mano, porque es momento de soñar y ganar junto a Diaria. Pero antes, acompáñame a incorporar las esferas dentro del juego y así poder conocer esos dos dígitos que forman tu número ganador. Mientras esas se mezclan, aprovecho para recordarte que puedes adquirir tu boleto o jugada de revés. Si aciertas al derecho, ganas 400 lempiras. Y si aciertas al revés, ganas 20 lempiras. Te puedes abocar a nuestros más de 3,500 puntos de venta loto a nivel nacional. Ahora sí conoceremos ese primer dígito. Mucha suerte, porque este es el 4. Si eres jugador de la línea del 4, atentos, porque ese segundo dígito es 9. Tu número ganador para esta noche en Diaria es el 49 con su símbolo de sueño, sombra. Pero si eres jugador para MultiX, acompáñame a multiplicar tu premio y conocer tu esfera favorecida. Te deseo mucha suerte, porque esa esfera seleccionada para esta noche es... Atentos. Porque este es 2X. Recorda que tu premio se multiplica por 2 en Diaria. Pero si eres jugador para más 1, acompáñame a conocer ese número afortunado. Te deseo mucha suerte, porque ese número seleccionado para esta noche es... Atentos. Porque este es el 2. Tus números ganadores para Diaria en esta noche son... 49 con su símbolo de sueño, sombra. Para MultiX, 2X. Para más 1, 49 más 2. Muchas felicidades a cada uno de nuestros ganadores, Marbella. Así es, Abigail. Jugadores, no despedimos, pero antes les recordamos que en este feriado morazánico te estaremos atendiendo con total normalidad. Asimismo, puedes sintonizar nuestros sorteos en los horarios habituales. 11 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche. El Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito, yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo Sorteo Loto. ¡Loto!